Señor de YouTube que estás viendo este vídeo, que conste que aquí en el canal no fomentamos la piratería, ni todo el polo, ni cosas ilegales, que lo que estamos explicando ya prescrito que es de los 90, ¿sabes? ¡Muy buenas viejuners! ¡Bienvenidos a Viquerao! Hoy voy a explicar un poquito de historia de la piratería de Jack Sparrow. En los años 90 en España existieron unos CDs llamados CD-Mix que, bueno, todo el mundo tenía en su casa y nadie hablaba mucho de ellos. Eran unos CDs espectaculares. Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a hablar de piratería y los años 90, una mezcla explosiva. Venga, vamos para allá. En el año Nuestro Señor de 1995, el que os habla rondaba los 20 años, más o menos. En aquel momento era pobre como una ratilla y como buen niño rata de la época tenía una necesidad compulsiva de jugar a mi PC. El problema es que no había dinero en mi cartera y claro, me tenía que buscar la vida. De hecho, desde que tuve mi primer PC años atrás ya me andaba buscando la vida para conseguir juegos tirando, por ejemplo, de Jack Sparrow. Bueno, no exactamente. La película no existía en los 90. La verdad es que en aquella época, quien más que menos tenía juegos piratillas en su haber. Muchas veces alquilábamos juegos en videoclubs unos días y realizábamos copias de seguridad, pensando por supuesto en la preservación del software para futuras generaciones. Y de paso, pues, para jugar un poco. Aunque la verdad es que la principal fuente de juegos de los chicos de la época era intercambiar disquets en el instituto con amigos o conocidos. Y es que, amiguitos, en aquella época no existía internet, no al menos a la velocidad y con la diversidad de cosas que tenemos ahora. Por lo que todo se hacía con el boca a boca intercambiando disquets o incluso los más pro intercambiando discos duros. Pero la verdad es que no todo era maravilloso. Estos intercambios a veces traían regalitos sorpresa en forma de virus destructores. Era muy curioso porque sin tener internet, los juegos y los virus corrían como la pólvora entre la gente joven de la época. Así que a mediados de los 90, a alguien se le ocurrió la genial idea de recopilar todos los juegos piratillas que pasaban por sus manos y agruparlos todos en un CD. Además los comprimía con algún compresor de la época, ARJ o LHA. Les quitaba parte de los ficheros que no interesaban del juego para que ocuparan menos espacio, por lo que en un CD cabían muchísimos más juegos. Fue el nacimiento de los famosísimos CD-Mix. Digo famosísimos porque al menos en España lo fueron entre los chavales de la época. De hecho con el tiempo surgieron variantes de estos CD-Mix. Hubo mucha gente que copió la idea original. Tenían diversos nombres como Tattoo, Nightwalker o CD-Max. Estos CD-Mix originalmente los hacía un español misterioso llamado Lechuk. Sí, amiguitos. Tenía el mismo nombre que el acérrimo enemigo de Gabriel Stilbutt en la saga Monkey Island. Según sus propias palabras, el objetivo que buscaba era el de tener todos los juegos que mejor estaban en aquellos años recopilados en CDs. Pero la pica es que español apareció y fueron muchos los que comenzaron a hacer negocio con ellos, vendiéndolos a los chavales noventeros. Y es que un juego de PC te podía costar entre 3.000 y 8.000 pesetas, más o menos. El CD-Mix te podía costar 1.000 o 1.500. Por tanto el negocio era redondo para ambas partes. Está claro que para alguien que quería jugar a juegos y no tenía dinero era una opción apetitosa. El amigo Lechuk fue sacando muchísimos CD-Mix hasta que llegó al número 10 y decidió acabar. De hecho dejó un mensaje explicándolo en el apartado editorial del CD. Parece ser que estaba cansado de que cientos de personas estuvieran aprovechando el trabajo que había hecho para ganar dinero. Así que Lechuk dejó de hacer estos CDs. Pero le tomaron el relevo otra gente, otras personas. Y siguieron lanzando CDs con el nombre de CD-Mix. He llegado a ver hasta el CD-Mix 19. Pero ojo, algunos CD-Mix posteriores al 10 tenían sorpresa en forma de virus. Así que mucho ojo con probar estos CDs. Tened cuidado. La verdad es que estaría genial conseguir algunos de estos CDs y probarlos en alguna máquina. Se me ocurre a alguien que igual sabe de dónde sacarlos. Amiguito o señor de YouTube que estás viendo este vídeo. Que conste que aquí en el canal no fomentamos la piratería, ni todo el polo, ni cosas ilegales. Que lo que estamos explicando ya prescrito que es de los 90. A mí que no venga a buscar nadie, a acusarme de nada, colega. Porque yo no he sido. Yo no he sido, pero mi colega el Chapas me ha pasado estos CDs que son canelitas. El CD-Mix 6, el 7, el 8, hasta el 19, nen. O sea, que te prepara esta maquinita, Michael, para que se lo enseñes a la peñita. Y que veas lo que era tener un CD-Mix. Que molaba un huevo, tío. Bueno, gracias al amigo Chapas de John B. Hunner, tenemos aquí una selección de CD-Mix de muchas épocas. Prácticamente todos los que salieron. Tenemos desde el 6 hasta el 19. No los vamos a probar todos porque si no el vídeo duraría 6 o 7 horas y sería un poco aburrido. Así que nada, vamos a probar una selección en esta pedazo máquina de finales de los 90. Es un PC Master Race de microección. Tiene un procesador muy raro. Es una MDK62 Plus a 570 MHz. Es una velocidad muy atípica. Está overclockado a 600, o sea, va un poco más rápido de lo normal. De hecho, Windows 98 no lo detecta como el procesador que es. Lo detecta como K63, que era una generación posterior de K62. Y bueno, lleva 256 MB de RAM. Como tarjeta de vídeo le he pospuesto una Matrix Mini, un G400, que era una tarjeta que a mí me gustaba bastante. No tenía tanto, digamos, carisma como unas Voodoo, pero bueno, la verdad es que rendía bastante. Era comparable a una Voodoo 3, más o menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la tarjeta de audio, que es una Yamaha DSXG PCI. Es una tarjeta que a mí, la verdad es que me gusta bastante para Windows 98. Tiene un rendimiento guay, tiene una calidad guay y es muy compatible y no da problemas. Que eso es lo importante en una máquina antigua. Pues nada, vamos a poner el CD-Mix 7. Voy a abrir la bandeja, la voy a abrir desde Windows porque el botón no va muy bien. Tengo que repararlo, ¿cómo no? A veces va, ¿veis? Ahora acabo de darle y no ha ido. Así que nada, ponemos el CD-Mix y se tiene que hacer la magia. Esperamos un poquito a que se ejecute el autoplay de los CDs, aquello típico que tenía Windows 98. Y cuando se ejecuta, pues autoarranca lo que es el CD-Mix 7. Fijaos que sale una pantalla de entrada que pone CD-Mix 7 y aquí tenemos toda la cantidad de juegos que había. Era una pasada. O sea, en la época tú recibías un CD de estos y era, vamos, el chaval más feliz del mundo. Porque es que era una cantidad de juegos. Pensaba que estos juegos los habían comprimido, los habían rapeado, les habían quitado, por ejemplo, idiomas que no lo íbamos a utilizar, música. A veces cortaba un poco el rollo de la experiencia del juego porque quitaban la música para que ocuparan menos. Así que si no, de otra manera, pues claro, en un CD no cabían tantos juegos. Como podéis ver, aquí tenemos el Bubleboble, el F22 Lightning II, el PC Football... Bueno, hay muchísimos juegos que estaban bastante bien. Si le damos al logo de CD-Mix 7, vemos aquí un mensaje del creador del CD. Bienvenidos a una nueva versión del CD-Mix. En esta ocasión te ofrece una recopilación de los mejores juegos aparecidos en los últimos cuatro meses. Este CD es de otoño del año 96. Y bueno, entre los que podíamos encontrar en este CD estaba en el Quake, el Grand Prix 2. Aquí explica pues algunos detallitos. Nos pone extras para que funcionaran los juegos, como por ejemplo el DirectX, que eso pues para ciertos juegos era necesario. Y también te avisaba el amigo Lechuk de que iba aproximadamente a sacar un CD-Mix de 3D CAD y otro de diseño, con aplicaciones de diseño y esas cosas. Bueno, está guay. Vamos a probar un juego. Vamos a probar e instalar el Daytona USA. Nada, tan fácil como darle clic al cuadradito de lo que es el icono del juego. Aquí vemos una captura de pantalla un poco más grande. Aquí había un apartado de información que el tío se lo curró mogollón, el amigo Lechuk. Le daba esa información y te daban detalles del juego, de Daytona USA, de qué tipo de coche era y luego qué requería. Pues dice que era una conversión de Mega Drive. Requiere Windows 95, 10X, 16 MB de RAM y un Pentium. Esta máquina es bastante más potente que un Pentium 1, pero bastante más. Así que vamos, vamos sobrado. Y aconsejable tarjeta aceleradora 3D. Pues con la Matrox G400 que lleva será suficiente. Pues nada, le damos a instalar. Como veis a todo esto, supongo que el micro se está escuchando un poquito el CD. Va cargando el CD. Aquí tenemos el instalador, que es un instalador genérico de programas que no sé si lo creó el amigo Lechuk o se lo sacó de la manga de algún lado. Aquí arriba, pues arriba a la derecha ponía Lechuk y el año en el cual había creado esa instalación. Y nada, bienvenido al instalador de CMX7. Le damos a Enter. Nos dice una ruta. Le damos a Enter. Se va a proceder a instalar el programa en el directorio del disco duro que ha seleccionado. El programa está siendo instalado. Este juego no tarda mucho, lo he probado antes y la verdad es que tarda bastante poco. Como veis, ya se ha instalado. Es una pasada. El juego arranca con Daytona.exe. Es de Windows 95. Las teclas para jugar. Vamos, te dejaba todo a huevo para instalarlo y ya está. Solución ya ves en mano. Ya a jugar y te olvidas. Salimos del instalador. Volvemos al CDMIX. Entonces, vamos a salir y vamos a probar el juego. Entonces, estaba en Juegos, en la C, Juegos, Daytona. Y aquí, pues en Daytona.exe, es el ejecutable. Y a ver si carga o no carga. Pues sí, ha cargado. Sin ningún tipo de problema. Y como veis, rinde bastante bien. Ya tenía 3D. Tiene sonido. Lo que hice falta es un poco de musiquilla. No sé si el juego original, al menos aquí en esta plataforma en PC, tenía música. Pero... Vale. Comenzamos la carrera. Y la verdad es que, fijaos que esta máquina me encanta porque rinde bastante bien para la época. Fijaos que entre que he puesto el CD, he instalado y me he puesto a jugar, me han pasado ni dos minutos. Es una pasada. Y este juego, en esta máquina, como veis, rinde espectacular, rinde muy bien. La verdad es que esta máquina, yo estoy muy contento con ella. Es muy estable, sobre todo, me interesa y me importa en este tipo de PCs que sean estables. Aparte de que rindan bien. Y, oye, si queréis que os la enseñe en detalle en un vídeo de estos que hago de PCs Master Race y tal, pues dale al like compulsivamente, como siempre digo, en este vídeo. Y así me convenceréis para que os haga un vídeo especial de esta máquina que tiene muchos detallitos que merece la pena ver. Pues nada, aquí tenemos el Daytona. La verdad es que es una pasada. Esta se juega muy bien. Vamos a ver otro juego. Bueno, más que otro juego, yo creo que vamos a ver otro CD, ¿no? Otro CD Mix. Vamos a sacar el CD, lo vamos a expulsar desde Windows, porque si no, me puedo tirar aquí. Tengo que resoldar el conector. Es que esto debe ser que la soldadura está fallando del pulsador de lo que es la bandeja del CD y no funciona. Vamos a probar el CD Mix 8, que es uno posterior al que acabamos de probar. Y nada, el mismo proceso. Lo ponemos y esperamos a que el autoplay se ejecute. Esto que hace Windows 98 de ejecutar, auto ejecutar el autoplay de los CDs, esto fue utilizado por virus, ¿vale? Para propagarse por los ordenadores. Y esto en versiones posteriores de Windows lo eliminaron, ¿vale? Porque era una fuente de problemas brutal, ¿vale? Se auto ejecutaba lo que hubiera en el CD, en el arranque. Entonces, claro, si metían un virus, metías un CD y ya la tenías liada. En este caso pone aquí hiperespacio activado, CD Mix 8. Y nada, aquí tenemos más de lo mismo, ¿no? Otro CD con otros juegos diferentes. Aquí tenemos más todavía. Supongo que no le cabían en la pantalla principal y aquí en este apartado teníamos otros juegos. En este caso yo creo que vamos a probar el de Batman. Este juego me mola. Lo he probado antes y la verdad es que está bastante chulo. En información, me encanta juego de tortas. En breve, claro y conciso. O sea, aquí no te puedes equivocar. En este CD creo que no se lo ocurre tanto como en el otro, que había una pantalla gráfica explicándolo todo y tal. Pues nada, vamos a darle a instalar. Bienvenido a un instalador en el CD Mix 8. Venga, Enter, juegos, Batman. Venga. Se va a proceder a instalar. Está siendo instalado lo mismo que con el otro juego. Esto en versiones posteriores de los CD Mix fue cambiando. Fueron cambiando la manera de instalar los juegos y tal. Pero en este caso, en estos dos, en el 7 y en el 8, era lo mismo. El programa ha sido instalado satisfactoriamente. Aquí nos indican un paso más que tenemos que hacer. Teclea Set Sound para configurar el sonido y comenzar a jugar. Y para comenzar a jugar teclea Batman. Vale. Pues nada, vamos al Batman. Vamos a ver lo del Set Sound que decía. Es lo que pasaba en muchos juegos de los 90, ¿vale? No se autoconfiguraban con el hardware que tenías. Tenías que especificar de qué tarjeta de sonido tenías. Entonces, en este caso, vamos a configurar la tarjeta de sonido. Es una Sound Blaster Pro compatible. Es una Sound Blaster Pro compatible. Es una Sound Blaster Pro compatible. Que autodetecta la configuración. Vale. Perfecto. Yo creo que esto ya está. Pues nada. Salimos del configurador. Cerramos la ventanita. Y ahora ya podemos ejecutar Batman. A ver cómo fluye el juego. Batman is loading. Y nada. Batman cargo. Como podéis ver, los ganadores no usan drogas. Amiguitos viejuners. Hacer caso a John B. Hunner y a Mr. T. No uséis sustancias extrañas para vencer en los juegos porque no son buenas compañías. En este juego, si no recuerdo mal, los controles eran un poco raros. Así que vamos a reconfigurarlos. Se mueve bien. De momento en los menús se mueve bien el juego. Tiene estos efectos así peculiares. Keyboard. Vamos a ver que sí. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Salto. Puñetazo. Y arma. Muy bien. Pues nada. Vamos a jugar. Ya tenemos el teclado configurado. Vamos a ver qué tipo de juego es. Porque es un juego que yo en su momento no lo tuve. Tuve muchísimos juegos, pero sobre todo los que tiraban de 3D y tal. No los tuve demasiados en su momento, al menos al principio porque no tenía dinero y no tenía tarjeta aceleradora. Entonces, claro, con mi Ati chusquera, pues a pocos juegos podía cargar. La verdad. Pero bueno, ya me hacía mis pinitos. Pues nada, aquí tenemos ese pedazo de Batman. La verdad es que no está mal, ¿no? Es un juego de tortas, como decía el amigo Lechuk. Y bueno, es un juego estilo Final Fight. Las imágenes son pre-renderizadas, como se puso muy de moda en aquella época. Hecho de menos la música. No sé si este juego originalmente tenía música o no. Ponedme en los comentarios si lo conocíais este juego y si en PC tenía música. Porque esto es lo que pasaba con muchos juegos del CMX, que bueno, estaba guay. Podías jugar, podías jugar gratis. Lo que pasaba, claro, a veces te cortaba un poco el rollo. No había cinemáticas, no había música, pero bueno, estaba chulo. Te hacía el apaño. A ver, para un chavalillo que no tenía ni un duro para poder jugar y tal, estaba guay. Nada, como veis, se mueve el scroll, todo se mueve genial este juego en este ordenador. Pues nada, vamos a probar otras cositas. Vamos a ver. Vamos a sacar el CD-MIX 8. Y vamos a probar uno de los CD-MIX más históricos, que es el último CD-MIX que hizo Lechuk, que fue el creador original de estos CD-MIX. Y viene con un mensaje al final suyo y tal, que bueno, ahora lo veréis. La verdad es que da un poco de penica, ¿no? Porque el hombre se lo curró mogollón, se lo curró mucho. Y para acabar, pues un poco asqueado por lo que sucedió y tal. Y bueno, acabo por dejar de hacerlos. Pues nada, el CD-MIX comienza así. CD-MIX 10, deportes. Con una intro que me recuerda mucho a Monkey Island. Si hacemos click, esperamos a que cargue. Nos da la bienvenida. Un amigo Lechuk. Y bueno, si nos vamos a Editorial, al botón Editorial, podemos ver aquí que pone Bienvenidos al CD-MIX 10. Este CD pone punto y final a la serie de CDs que comenzó hace tres años con la finalidad de mantener organizados mis juegos favoritos. Varias son las razones que me han llevado a tomar esta decisión. Bueno, para empezar, comenzaron los haters. Supongo que en aquella época ya había haters y empezaron a criticar que había un juego que no iba, que había no sé qué. Claro, bien, aquí en pocas palabras se vienen a decir, vamos a ver, tienes un CD gratis con un puñado de juegos, que no has pagado nada por ellos y encima te quejas. Hombre, tío. Y el hombre se quejaba de eso, ¿no? Un poco de que la gente que si te quejas, pues vete al corte inglés y por ocho mil pelas te compras el juego que no te funcionaba. De todas maneras, esto no es lo único que dijo aquí en la editorial. Comentó que estaba un poco harto de que hubiera gente que hubiera aprovechado todo lo que era su trabajo en los CD-MIX para hacer negocio. Parece ser que se vendieron, como ya he dicho antes, ya he explicado antes, se vendieron en un montón de sitios. Estos CD-MIX la gente se los grababa con las grabadoras y los vendía a mil pesetas, a mil quinientas pesetas. Así que él se cansó de que se aprovecharan de su trabajo y, bueno, este fue el CD final, ¿vale? El CD-MIX último que hizo. Pues nada, visto esto, vamos a ver los juegos que había. Actual Soccer 2, F1 Racing, el FIFA 98. Aquí hay muchos juegos interesantes. Un Sonic 3D, un Sonic un poco raro. A ver qué más hay por aquí. Había un juego, el Battle Arena Toshiden, que era un juego de lucha que tenía componente 3D, un poco Virtual Fighter y tal. Vamos a probar a ver cómo va. Nada, el mismo procedimiento. Salen capturas del juego cuando le das. Le damos aquí este botón que es para instalar. En este caso el instalador es diferente, es un descompresor. El Winrar tenía un autodescompresor y nada, ejecutaba el tema y ya está. No era lo mismo que el instalador de MS2 que hemos visto antes. Vamos a ver, CD juegos y pondremos, pues no sé, Battle. De fondo, no sé si lo escucháis, hay una música un poco machacón ahí, maquinera de los 90. Y nada, aquí se está extrayendo. Pues nada, ya lo he instalado. Vamos a juegos, a Battle, que está instalado. Le damos a T2. Voy a poner la pantalla completa porque si no lo veremos muy pequeño en esta maravillosa TFT Sony. Que fue la primera TFT que me compré, esta pantalla que estáis viendo. Y aún me dura, me la compré ya ni recuerdo el año. Igual en el 2000, por ahí. O sea, 2001. Dura muchísimo, se ve bastante bien para tener tantos años. Y nada, vamos a seleccionar el personaje. Nos toca contra Tracy. Y la verdad es que, oye, esta Matrox rinde bastante bien, eh. Acaban de pegar un piñazo. No sé si pueden hacer combos en este juego, al menos en PC con el teclado. Estos juegos con teclado no se juegan demasiado bien, la verdad. Son excusas que pongo, eh, básicamente, para excusar mi manqueo. Como lo veis, yo lo veo genial este juego. La verdad es que se mueve muy bien, eh, esta máquina. Está guay. Lo dicho, tan fácil como meter el CD, darle a la fotillo del juego en el menú que había hecho el amigo Lechuk. Y nada, en pocos, iba a decir minutos, pero es que ni minutos, en pocos segundos ya tenías el juego instalado y funcionando. Y súper disfrutable. Bueno, pues nada, vamos a probar otro. En este caso será un CD Mix que ya, pues, se aleja de lo que fue la creación original de Lechuk. Hubo muchísima gente que se apuntó al carro de hacer este tipo de compilaciones en CD, piratesco. Y, bueno, el CD que vamos a probar va a ser el último que el amigo Chapas nos ha dejado. Es el 19. Ya veréis, es un poco diferente. Se nota que le ha metido a mano otra persona, ¿vale? No es ni peor ni mejor, es diferente. Ya lo veréis. Lo mismo, el funcionamiento es el mismo. Metemos el CD y, por arte de magia, esperas unos segundos, porque esto no es como ahora, que todo es instantáneo. Tardan las cosas a veces un poco. Y aquí tenemos el CD Mix 19. Este parece un estilo más maquinero, con rayos, relámpagos, estrellas... Vamos, a la leche. Carga el CD. Esperemos que no dé error, porque a veces estas cosas pasan con las grabadoras o los lectores antiguos. Bueno, me ha funcionado. Música de discoteca. Aquí el amigo que hizo el CD Mix 19 se flipó un poco, porque las imágenes que salen del menú... Juegos, DirectX, salir... Está como... Yo creo que pilló el Photoshop, empezó a hacer filtros y ahí se le fue un poco la olla, porque se lee mal. Vamos a ver qué juegos había. Iniciando Windows. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Esto es una paranoia. Cuando lo he probado, he flipado. O sea, el amigo que hizo el CD Mix 19 hizo una especie de interface tipo Windows 98. O sea, parece que sea Windows, pero no. Realmente es una captura de pantalla al Windows que la han puesto aquí. Y la han hecho un poco interactiva. Fijaos que aquí el botón de Windows pone volver, que sería para volver atrás en el menú. Aquí vemos al lado del reloj de Windows dos iconos del panda antivirus. ¡Madre de Dios! Yo no sé cómo será el panda antivirus ahora, pero en los 90 era un virus realmente. No era un antivirus. Era uno de los que hay verdaderos de cabeza. Si alguna de vosotros ha sufrido alguna vez el panda antivirus en los 90, poned en los comentarios vuestras experiencias. Porque yo creo que hay mucho que contar. Bueno, vamos a probar un juego que me ha llamado mucho la atención porque es un juego que no conocía. Es un juego que a nivel de 3D esta máquina lo puede mover bastante bien. Y nada, le vamos a dar. Se llama Expendable. Le damos a instalar. Y nada, pues esta vez se utiliza Winzip en este CD. Le voy a decir que me lo descomprima en C, Expendable. Le damos a un Zip. Y nada, aquí va haciendo. Y nada, después de un ratillo ya he acabado. 6.113 ficheros. Vale, pues le damos a Close. Le damos a Volver al botón de Windows Piratesco. Y nada, nos le damos a salir. Y ya podemos ir a cargar ese pedazo de juego que es el Expendable que no lo conocía yo. ¿Quieres salir de CDMix vol. 19 y tal? Sí, por supuesto. Vamos a ver, Expendable. Nos vamos aquí. Expendable.exe. Le damos. Y bueno, aquí pone un pequeño setup. Es del año 99 este juego. Vale, Direct Draw Driver. La G400, como veis, era como todo muy manual. Tenías que seleccionar. Si tenías más de una tarjeta gráfica, podías seleccionar varias. La resolución, luego varias cositas. Dal, audio, pues yo creo que está todo bien. Pues nada, le vamos a dar a Play. A ver qué pasa. Y nada, una vez ha cargado, la verdad es que el juego está bastante chulo. Está bastante guay. Fijaos que tiene efectos así luminosos, de explosiones y tal. Todo por aceleración gráfica. Está bastante guay. La verdad es que esta G400 rinde bastante bien. Y la máquina en sí, la verdad es que me sorprende. Es muy estable. Es sólida como una roca. Me costó bastante. Pensad que la memoria RAM, en aquella época, sobre todo, nos jugaba muchas malas pasadas a nivel de estabilidad en máquinas. Nos daba muchos problemas raros, cuelgues aleatorios. Era una pasada. Pues nada, hasta aquí el vídeo de los CD-Mix piratescos. Espero que os haya gustado. Dadle al like a este vídeo y así podré enseñaros en un próximo vídeo esta pedazo de máquina de Master Race. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo si así lo queréis. Venga, ¡hasta luego Lucas! ¡Hasta luego Lucas!